Aquí estamos, vean la afición de la Real Sociedad de Fútbol, vean cómo está todo. Este es el campo de Anoeta, la puerta, una hora antes del partido, ya ven, contra el Málaga. Estamos ya aquí todos listos, listos. En Europa, en Europa, estamos en Europa. Listos, listos para el partido, venimos al campo. Aquí estamos, aquí estamos, no sé si hay acuerdo, la policía, la paz. Ya tenemos las entradas, y como ven, gratis.